En India descubrimos la verdad sobre la reencarnación. Un poco de dolor nos recuerda que estamos vivos. India tiene tanta vida y alma que la Ayurveda solo podía haber nacido aquí. Ayurdeva significa la ciencia de la vida. Probadlo. Aquí el aire es vida. Cuida del cuerpo, despierta el espíritu. Y mantiene siempre joven una cultura con siglos de antigüedad. El Ayurveda nos enseñó que no hay que esperar a la reencarnación. Podemos volver a nacer ahora. El Ayurveda nos enseñó que no hay que esperar a la reencarnación. El Ayurveda nos enseñó que no hay que esperar a la reencarnación.